buenas noches compañeros en nuestro curso del epic 2 vamos a a ver los siguientes temas que me tocaron a mi ya les muestro cuáles son me tocó a mi los comandos file gzip, gunzip, bzip2, xz los modificadores de file goblin el pipe y la salida estándar entonces comencemos con el file entonces para comenzar con el file quiero hacer primero unas descargas de unos archivos para ir comparando los diferentes tipos de archivos que se pueden mirar por el file entonces aquí voy a descargar un RPM vamos a descargar también un html y finalmente un pdf listo, vamos a ver básicamente tres utilidades de la opción file entonces comencemos por mirar que archivos tenemos entonces ahí vemos que tenemos un archivo comprimido tenemos un html un RPM unos script un pdf unas pruebas que estuve haciendo ahí de scripts entonces comencemos por mirar el man de nuestra opción file listo como vemos el file la versión que tiene este oracle 7 es la versión 5.1 tiene varios operadores pero pues nos vamos a centrar básicamente en la opción "-b", que es traducido viene siendo algo como como breve corta como una descripción corta vamos a utilizar vamos a utilizar también la opción "-b", "-i", perdón "-i", que dice que es mine es como para ver que tipo de charset está utilizando el archivo ahorita voy a darles una pequeña descripción de que significa ese charset y adicionalmente vamos a utilizar una opción que es "-z", para ver archivos comprimidos sin necesidad de comprimirlos descomprimirlos primero entonces empecemos por ejemplo con el con la opción "-b", "-b", para el archivo por ejemplo scripts pdf listo entonces como les digo viene una versión corta del tipo de archivo que es si nosotros utilizamos sin el operador sin el modificador él nos da el nombre del archivo y el tipo de archivo que es ya si utilizamos la opción "-i", el adicionalmente nos está diciendo que es de tipo binario o sea es una aplicación pdf de tipo binario y yo puedo combinar los dos para tener una salida más más corta si notan la diferencia aquí podemos ver que que aquí nos pone nuevamente el nombre del archivo el tipo del archivo el tipo del archivo y su charset entonces ¿qué es eso del charset? ahí averiguando encontré que era lo que uno llama el juego de caracteres entonces hay varios estándares y pues decidieron utilizar el estándar ISO 10646 que tiene más o menos diez mil caracteres para representar pues la mayoría de glips se llaman ellos la mayoría de glips para todos los idiomas entonces un nombre realmente lo llaman a un carácter realmente le llaman glip y un conjunto de caracteres o sea un conjunto de glips es lo que uno denomina como fuente entonces a eso se refieren más que todo con el charset entonces miremos los otros tipos de archivos a ver que que información nos arroja entonces miremos por ejemplo el html entonces nos dice que es un charset desconocido de 8 bits y un texto de xml miremos el rpm entonces nos dice que es binario también y que se debe abrir pues con la opción de rpm miremos ahora miremos ahora por ejemplo los scripts que estoy haciendo yo listo entonces nos dice que es un script y que esta en ASCII como nos habian dicho en la clase que vimos que sin importar lo que hagamos en B el por defecto nos lo deja tipo ASCII en este caso con idioma ingles bueno por ahi vi unos archivos ocultos que me causaron a mi curiosidad por ejemplo me creo este archivo .cession alejandro no se porque estaba haciendo unas pruebas con B y me creo este archivo entonces vamos a mirar como uno lo nombra entonces 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 por ejemplo dice que es de tipo optec stream y que esta hecho en binario si yo intento verlo haciéndole un cat pues me va a salir algo que no entiendo pues precisamente porque esta en binario y adicionalmente si yo miro como miramos ahorita el archivo session es lo que vamos a ver en el tema de hoy entonces pues resumiendo vamos a utilizar ah bueno voy a mostrarles como funciona el de la opción la opción la opción también la puedo combinar con esta para que no la muestre mas corto entonces lo mismo vemos que es aquí nos esta diciendo que internamente tiene un texto plano y como vimos antes era ascii de tipo charset ascii y nos dice que fue comprimido con gzip y que ese gzip a su vez es de charset binario vamos a mirarlo aquí solo con la opción z para que vean la diferencia entonces bueno aquí se ve mas descriptivo nos dice el nombre del archivo nos dice que es un texto en ascii que esta compreso que internamente el archivo se llama dix.txt y la fecha de modificación continuamos con el resto de la sesión vamos con las opciones de compresión y descompresión entonces para esto vamos a utilizar algunos archivos que ya he creado previamente para hacer algunas pruebas de compresión y descompresión vamos a utilizar los archivos file1 y file2 son archivos que no tienen un texto así muy largo no perdón y file2 son pequeños como podemos ver el tamaño es muy pequeño entonces vamos a hacer unas pruebas de compresión entonces comenzando por el gzip aquí en el man el gzip nos muestra que es un complemento bueno si miramos el man el man del gzip el man del gzip y el man del zcap son el mismo entonces ahí tenemos las opciones para todos los archivos vemos que el tipo de compresión que manejan aquí es level zip y le llaman que es una codificación pz77 aquí tenemos pues bastante información de las opciones que podemos tener vamos a utilizar básicamente la opción c una salida estándar y la opción d de descompresión listo entonces empecemos con una compresión y yo mando el el comando gzip solo con con un archivo por ejemplo el lo que va a hacer es que me va a comprimir el archivo es decir por ejemplo hagamoslo con el lpc2 entonces le damos un l entonces aquí tenemos lpc y ahora el archivo lpc ya no existe el no lo convierte en un comprimido entonces ahí comprimimos pero no conservamos el archivo original entonces si quisiéramos conservar el archivo original tenemos que hacerlo de otra forma entonces voy a hacer unas pruebas con el archivo scripts pdf que es como el más grande para que veamos la diferencia de los tamaños de compresión entre cada uno de los tipos de de comandos entonces empecemos con el gzip grabamos la opción de opción c que es una salida estándar entonces script y como lo dijimos que decía que es una compresión de salida estándar tenemos que darle el comando mayor que y el archivo que queremos comprimir entonces vamos a decir que este se llama comprimido comprimido con gzip dejamos la salida que es gz y listo entonces ya tenemos nuestro archivo comprimido entonces miramos este es de 56 y ahora nos quedó de 53 listo tengo que tenerlo en cuenta para ahorita vamos a empezar a comparar a ver si cual cual comprime mejor entonces vamos a hacer otras pruebas de como se utiliza este comando para comprimir con nuestros archivos de archivos file esto estaba incluso en la documentación del mani esta forma que van a hacer aquí que voy a mostrar aquí y pues tenemos un nombre de archivo por ejemplo tenemosle file1 .gz es básicamente lo mismo que hicimos ahorita y ahora veamolo poniéndole varios archivos en este caso file2 y aquí cambiamos el nombre a file2 listo ahora miremos los tamaños entonces como se pueden dar cuenta es el doble del tamaño entonces file1 con un solo archivo nos quedó de un tamaño de 33 33 nuestro segundo archivo comprimido quedó en tamaño de 66 listo y ahora miremos nuestro amigo Zzip vzip perdón vzip vzip 2 el vzip 2 por defecto no está instalado aquí en Oracle 7 entonces tuve que instalarlo con un jump vzip vzip 2 entonces aquí también tenemos que tiene básicamente como las mismas opciones pero aquí adicionalmente que nos habla de un tipo de compresión LZ77 también habla de una LZ78 entonces vamos a ver si mejora en algo la compresión o si continúa igual que más información encontramos aquí lo mismo también estándar descompresión y listo vamos a probar entonces nuestro amigo vzip entonces probémoslo con nuestro archivo file1 entonces sería vzip 2 y file1 miremoslo como les dije ya no nos mantiene el archivo original entonces vamos a ver si podemos hacer una compresión con el archivo file2 y que nos mantenga el original lo que si vemos es que cambió la extensión ya no es GZ sino BZ2 vamos a probar vamos a probar es decir 2 menos 0 salida estándar más y llamémoslo eeeh file2.bz2 listo listo miramos listo file2.bz2 este quedó incluso de un tamaño un poco más grande a comparación del file GZ entonces no veo un cambio de compresión eeeh también encontré que para la opción del GZ tenemos una opción supuestamente de compresión máxima que sería la siguiente forma con el número 9 y el nombre del archivo miremos el file2 file2 es el único que tenemos ahí todavía sin comprimir y vivo listo comparémoslo listo file2 mmmm veo que es el mismo tamaño 33 no veo una diferencia entre uno y otro pero pues la documentación decía que colocándole menos 9 iba a ser la máxima compresión listo 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 ya tenemos nuestros archivos comprimidos nos faltaría eeeh empezar a descomprimirlos bueno ok nos faltaba todavía eeeh la opción XZ entonces miremosla eeeh nos dice que es también similar a GZIP BZIP entonces todos son como la misma familia aquí nos muestra pero eeeh encontré una diferencia y básicamente es que eeeh aquí la opción de descompresión de compresión perdón no es no es Z es Z entonces con la opción Z podemos comprimir listo entonces hagamos una prueba con XZ XZ bueno creemos un creemos un archivo creemos un archivo con alguna información 0 0 y hagámoslo con ya no lo fue el 3 listo a ver si no lo creo o si lo creo listo ok tenemos el GZ vamos a vamos a vamos a borrar este archivo que ya hemos creado rm file 3 punto xz entonces xz file 3 miramos y vemos que ahí no lo creo con la extensión con la extensión xz vamos a hacer algo diferente con este porque todos son muy similares pero vamos a hacer la opción L que nos lista los archivos que hay dentro ok entonces vamos a hacer lo mismo la compresión del archivo script xz script pdf vamos a un ll listo vamos a un ll 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 xz 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 monomés xz menos la opción de descompresión nombre del archivo verificamos efectivamente ya no lo descomprimió vamos a descomprimir el otro el GZ entonces sería GZ o podemos utilizar GUNZIP menos D y descomprimos por ejemplo DIX GZ y ahí tenemos DIX TXT miremos el contenido de DIX TXT tenemos otra opción DIX TXT listo entonces ahí vemos que hay una información sobre los discos que más podemos mirar que más podemos mirar